Pregunta número 7 ¿Alguna vez has sentido que tienes un hijo favorito? Confiésalo Tu respuesta es sí o no Confiésalo mamita Sí Esa es mi respuesta Todos lo sabemos Tu respuesta es So sorry No Verdadera Respuesta verdadera Eli Esta es una pregunta siempre compleja pero es muy real ¿no? Súper Es muy concreto también Total Lo que pasa es que la preferencia con los hijos tiene que ver con el contexto que vivimos con ellos No es que yo ame más a uno que el otro Sino que lo amo de diferentes formas por la manera en que me relaciono con ellos ¿Y nos dirías quién es tu preferido? Es que los tres son mis preferidos dependiendo de lo que estemos Pero por ejemplo ellas dicen que mi preferido es Raúl ¿Verdad? Y Raúl dice que la preferida mía es la Krishna Y de repente la Krishna dice que la preferida mía es la Yuyu No ¿Y tú quién dices que sería hoy para poner en este contexto al preferido? Hoy con el que estoy más y más todo y que me siento muy reflejada en él es Raúl Mira, el conchito Mi concho Eli, fuiste mamá bien joven ¿o no? Sí, a los 18 recién cumplido 18 años Qué onda, no sabía ni cómo me llamaba yo en ese momento No es fácil ser mamá a tan tempranada ¿no? Fue muy difícil, súper difícil ¿Qué fue lo que más te costó? Difícil tu pregunta Hacerme cargo de todo De mis hijas, de su bienestar, de su salud, de la comida, de la riendo Me da pena de repente, ¿cachayo? ¿no? Porque nos tocó difícil a nosotras tres Pregunta número 8 ¿Alguna vez has robado por no tener para comer? Sí Qué espanto Sí, es verdad Tu respuesta es Verdadera Tengo una pregunta que no la voy a hacer yo Prepárate Porque viene desde este rincón Pregunta número 9 Ah, qué onda ¿Alguna vez has fantaseado con un amigo de tus hijas? ¡No! Yo sé a dónde va esa pregunta ¿Cómo? ¿Qué? Mi respuesta es Sí No Sí Tu respuesta es Verdadera Respuesta verdadera ¡Mira la cara de Raúl! Raúl, ¿estás bien? Un vaso de agua No piensen mal Todo bien Que además depende de lo que significa fantasía ¿No? Por lo mismo La Kichi tenía un pololo que a mí me fascinaba Encontraba que era lo máximo del mundo A mí me hubiera encantado ser joven Haber tenido un pololo como el que tenía la Kichi en ese momento ¿Y tú sabías Kichi? Yo creo que sí Yo creo que sí Sí, porque yo era súper amorosa con él Yo creo que ella decía Me encanta él Para ti Es lo máximo Si yo tuviera 20 años menos Estaría fascinada Entonces yo creo que como que casi que por oleada con él Porque ¿Y si a cómo voy a desperdiciar este pastel? Si mi mamá con experiencia dice que está bien, que es correcto, que hay que ir Sí, estupendo Pero no Él sabía que me encantaba y que lo encontraba ideal para la Kichi Bueno, esa sí Raúl Además él hacía lo que quería mi mamá Todo bien Me imagino que mis hermanas deben haber tenido varios chicos guapos al lado ¿Pero algún amigo tuyo ha fantaseado con tu madre? No lo creo, fíjate No No lo creo Con mi hermana Con las hermanas seguro Con las hermanas es más probable Obvio Pregunta Número 10 Después de 5 matrimonios ¿Dirías que Manuel es el hombre de tu vida? Sí Es el hombre de mi vida Al sí, mi amor Sí De todas maneras No pasa por él, ¿ah? Ya les voy a explicar Sí Poli Chuta Pero que se demora la señora Tu respuesta es Verdadera ¿Sí? Pregunta Número 11 ¿En uno de tus malos momentos pensaste alguna vez en atentar contra tu vida? Sí Me da pena, pero sí Tu respuesta es Verdadera Respuesta verdadera Eli Por un lado Tienes 2 millones y medio de pesos Has respondido honestamente ¡Bravo! 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 Pero por otro Estamos revisando tu historia, tu vida Y estamos de seguro Hablando de uno de los capítulos más complejos y difíciles ¿Por qué pensaste en atentar contra ti misma? Yo en el 2001 tuve fibromialgia Eso fue una enfermedad que me aniquiló así Pero igual que si hubiera pasado un tsunami por mí Del 2001 al 2009 Trabajando Sin parar Con este dolor permanente en mi cuerpo Era demasiado duro para mí Entonces el 2009 yo ya estaba muy cansada Sentía que mi cuerpo era como un cemento Que no podía liberar este dolor espantoso De día y noche Y el daño de 2009 yo ya no podía más Entonces sentí que mis hijos estaban grandes Y que a la larga yo no tenía ninguna proyección O sea, yo prefería irme, morirme A seguir viviendo con este dolor permanente en mi cuerpo Y siendo un cacho para mis tres hijos ¿Qué fue lo que te hizo desistir de esta sensación? ¿Qué es lo que te hizo evolucionar este dolor? Mira, yo tuve un episodio en mi casa Que es una cosa bien íntima Tuve una revelación yo Yo me vi a mí misma Y vi pasar mi vida Así como cuando las personas como que se van a morir Que ven su vida Yo la vi sin estar en un accidente Ni estar muriéndome Lo vi acostada en mi cama Lo vi al frente mío Vi pasar mi vida completa en una cinta cinematográfica Esas con hoyito Y ahí empecé Y fue tan fuerte Eso que duró como 20 minutos Que yo dije estoy loca total Rayá, no sé qué me pasa Esto es verdad, no es verdad Qué me está pasando Qué es esto que estoy viendo Fue algo bien impresionante Fue una revelación Fue un ángel No sé lo que fue La cuestión es que me logré ver Me vi, me vi, me vi Y al verte encontraste una respuesta Y me di cuenta que Y me di cuenta que Yo no tenía nada malo Y que en el fondo Este dolor Y toda esta enfermedad Y toda mi vida En el fondo Porque nunca me había querido a mí misma ¿Me entiendes o no? Entonces no existía en mi vida Todo era para los demás Nada para mí Entonces claramente Era una falta de amor impresionante Por eso tampoco podía amar a los otros ¿Qué opinan acerca de lo que nos acaba de decir la mamá? Cristina Bueno yo creo que Yo no la juzgo Yo creo que todos en algún momento En algún momento difícil Hemos pensado Que quizás lo más fácil sería morir Pero no habría tenido el valor ni loca Ni loca Ella ama mucho la vida Y a pesar de todos los momentos difíciles Una guerrera Pero de tomo y lomo Y yo estoy segura de que Su amor por nosotros Por sus nietos Por ella A pesar del cansancio Y del dolor físico que dice ahora Y de la enfermedad De la fibromialgia, etc Yo estoy segura Que no habría tomado jamás esa decisión No habría tomado jamás esa decisión Y del dolor físico que dice ahora No habría tomado jamás esa decisión Porque cuando no había tomado jamás esa decisión